Con el propósito de facilitar que los beneficiarios del subsidio de la tercera edad reclamen el incentivo, desde el programa Colombia Mayor se han establecido tres causales para hacerlo a través de apoderar. Esto beneficiaría a aquellas personas que por diferentes razones no pueden salir de sus viviendas y desplazarse hasta el punto Gana en Sonzón y recibir el dinero. Desde el programa Colombia Mayor se gestionarán y se autorizarán unos poderes especiales. Los adultos que podrán acceder a estos poderes son los que presentan pérdida total de la movilidad, movilidad reducida y oxígeno dependencia, para lo cual deberán traernos a la oficina el diagnóstico médico actualizado y la fotocopia de la cédula, tanto del adulto como del apoderado. Cabe anotar que cada uno de los apoderados solo podrá cobrar por un adulto mayor y los poderes que se gestionen durante estos días solo se harán efectivos en los pagos de las nóminas que lleguen de diciembre en adelante. Para el cobro de estos poderes también se deberá presentar la cédula original, tanto del adulto como del apoderado, al igual que las fotocopias de ambos documentos de identidad. Por ejemplo, si un adulto mayor beneficiario del programa está postrado en cama y un familiar o allegado puede realizar el proceso de reclamar el dinero, debe acercarse a la oficina de Colombia Mayor y diligenciar la papelería para ser el apoderado, quien será el encargado de recibir el beneficio y evitar posibles inconvenientes de salud para el adulto mayor. Durante los últimos meses solo se podría hacer el cobro del subsidio fuera de forma personal o a través de poder de notaría, poder que todavía se seguirá utilizando para el resto de la población que no cumpla ninguno de estos requisitos. Para mayor información las personas se pueden acercar a la oficina del programa Colombia Mayor, la cual se encuentra ubicada en el centro social en horario de oficina y allí les podremos ampliar cualquier información al respecto. Para quienes realicen el trámite para reclamar por medio de apoderado y que cumplan uno de los tres requisitos, podrán recibir el beneficio mediante esta modalidad a partir del mes de diciembre.